Siento que los años no pasaron Que los rostros no cambiaron Que el amor sobrevivió a la verdad Pienso que sufrir valió la pena El dolor no fue condena Es mejor poder amar Con claridad, sin apariencias Sin temor al que dirán Ganó la esperanza Triunfó mi decisión de ser feliz Ganó el amor puro No se puede renunciar A soñar sin intentar Ganó la esperanza Por ti siempre luché y no me rendí Juntamos dos mundos Diferentes sin pensar Pero iguales a la mar Siento que este amor incomprendido Con un alma defendido No lo pudo derrotar la falsedad Juntos caminemos Juntos caminemos bajo el cielo Construyendo nuestros sueños Este amor es tan eterno Que no cabe en mil podernos Lo tenemos que cuidar Ganó la esperanza Ganó la esperanza Ganó mi decisión de ser feliz Ganó el amor puro No se puede renunciar No se puede renunciar A soñar sin intentar Ganó la esperanza Por ti siempre luché y no me rendí Juntamos dos mundos Diferentes sin pensar Pero iguales a la mar Pero iguales a la mar Más inscribete Más inconsci-la Sucaste Gracias.